Bienvenidos a La Vida, una emisión de E! News. Soy Andy Cohen. Y soy Paul Romano. Esperamos que les guste este vistazo a la vida de Brooklyn Friends School. ¡Bienvenidos a este episodio especial de La Vida! Como parte de Latinx History Month, hoy vamos a echar un vistazo a nuestro programa de español multidisciplinario en BFS. Laura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu clase, Laura? Igual te lo pueden explicar ellos. ¿Qué pasa en la clase? ¿Qué hacen, chicos? Nosotros hacemos un proyecto de change makers. Hola, Laura. Gracias por estar con nosotros en Mal Vida. Hola. ¿Nos puedes decir algo sobre el programa de change makers que están haciendo en el middle school? Bueno, esto se ha incluido durante la celebración del Latinx Spanish Heritage Month en la escuela. Hemos querido focalizarnos en change makers para octavo porque, primero porque pueden hacerlo, tienen la capacidad lingüística de hacer esto y porque nos parece muy interesante. Ellos ya están maduros para hacer esto. Nos hemos focalizado en change makers latinos porque creemos que en USA, en Estados Unidos, el mundo latino está muy escondido. No se habla demasiado de ellos y queremos resaltar a esta gente que ha hecho cambios importantísimos en el país. Su carácter es muy simpática. María es muy inteligente. Muy bien. Su vida personal. La infancia. Su familia es inmigrante. La infancia. Ella tiene tres hermanos. La papa de ella fue con nosotros. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Yo estoy emocionada porque hoy vamos a tener un grupo especial porque estamos celebrando el mes de la herencia hispana y latina. Así es que estamos súper emocionados de tener aquí a los hermanos Villalobos. Un aplauso. Este es Ernesto, Ernesto Villalobos, y él les va a hablar sobre la presentación de hoy. Así es que, que disfruten. Buenos días. ¿Puedo escucharlo un poco más? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Ernesto. Mi nombre es Ernesto Villalobos. Y estos son mis amigos, los músicos Humberto Flores. Buenos días. Buenos días. Luis Rosa y Ludic Vidal Hoy celebramos el mes de la herencia hispana, de la contribución de la comunidad latina Hoy estamos celebrando el mes de latinx, el mes de la hispanica herida y es una cosa muy divertida de pensar cómo le hemos llegado cómo hemos llegado a reclamar, en algunos estados, Colombo's Day como la Iglesia People's Day y comenzamos a integrar eso también a parte de nuestra abierta Para ahora, vamos a empezar con una muy simple violenta melodía escrito 60 años por un muy famoso africanamerican cantante y escritor por el nombre de Sam Cooke ¿Puedo escuchar eso? ¡Sam Cooke! ¡Sam Cooke! Y esta canción es llamada ¡A change is gonna come! This next song is a Son Jarocho Can I hear that back? Son Jarocho So this kind of music we feel in six We feel in six instead of in four Most of the music that we hear in the radio these days is in four So it's very square It's one, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four But this kind of music is gonna be like this It's gonna be One, two, three, one, two, three Okay, so let's have es el paso idéal Pueden ir al cante Alright, men, speed it up. Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay? Try to keep killing the beat in six, okay?